El ídolo de Vítor Roque es... Una pista fácil. Actualmente juega en la Liga Saudí. Cristiano, ¿no? Cristiano. Mucho menos, el gran jugador. El jugador del Barça reconoció abiertamente que su ídolo es la leyenda del Real Madrid. Además dijo que admira a un brasileño que juega en Arabia. ¿Se imaginan quién? Me gusta mucho Neymar también por su forma de jugar, su magia brasileña y Cristiano también. Tigriño, que como saben ahora juega cedido en el Betis, tuvo un inicio complicado en España. El Barça lo fichó en julio de 2023 por 30 millones más 31 en variables por 7 temporadas. Llegó muy ilusionado, pero la verdad es que ni lo metían. En toda la temporada solo participó en 16 partidos y metió 2 goles. En agosto de este año fue cedido al Betis, donde a lo que hemos visto como que ahí encontró su lugar. Hasta ahora ha jugado 14 partidos y ha metido 5 goles. Pero, ¿por qué no brilló como culé? Estaba en Brasil, no sabía si iba a venir o no. Yo me quedé sabiendo que iba a venir a España como una semana antes, que estaba de vacaciones, no sabía. Y yo luego ahí tengo poca oportunidad, yo no tuve mi tiempo de adaptación también. La verdad que he pasado unos momentos mal ahí, pero sirve de aprendizaje, ¿sabes? Y Betis tiene una opción de compra en caso de que quieran quedárselo al final de esta temporada. Deberán pagar al Barça 25 millones de euros por el 80% de sus derechos. Ya veremos qué pasa, pero a como van las cosas parece que el equipo andaluz sí se lo quiere quedar. Se abre una posibilidad para el Barça de fichar a Vichy Caravatskelia. Ahora el Corriere de los Sport informa que el Napoli le ofrece renovar contrato. Le pagarían 5 millones de euros anuales y una cláusula de rescisión de 130 millones de euros. Pero si el jugador no acepta, ya no le van a insistir. Recordemos que ya van varios mercados que Vichy suena para el Barcelona. ¿Será que esta vez sí se les haga? De compañeros a rivales. Esto pasó esta fecha FIFA entre Vinicius y Valverde. Se vieron las caras en el Brasil-Uruguay por las eliminatorias, donde Fede marcó un golazo. Hasta la cuenta oficial de la FIFA lo felicitó con el mensaje. Federico Valverde no pasa de moda. Bueno, ahora su llegada a Madrid. Le preguntaron si es que Vini le ha dicho algo de su gol y en tono de broma respondió así. ¿Qué tal Fede? ¿Cómo se han dado estos partidos? Golazo ayer, ¿eh? Por suerte, gracias a Dios. ¿Qué le ha dicho Vini en el vuelo? ¿Le ha gustado ese gol o no? Bueno, más o menos, más o menos. Y por cierto, cracks, Vinicius sigue sin poder marcar con la canarinha. De 12 jornadas eliminatorias, solo ha jugado 7 como titular y no ha anotado. Hablando de brasileños, Bruno Guimaraes, quien es ídolo en el Newcastle, habló de los rumores que lo ponen en el Manchester City. Generar interés del Manchester City demuestra que estoy en un nivel alto, pero no es más que interés. Sé que a Guardiola le gusta mi fútbol. Es normal tener grandes entrenadores que admiran tu juego. Hemos hablado alguna vez, yo elogíe su trabajo, él elogió el mío, pero nada más que eso. Bruno tiene contrato con los Magpies hasta junio de 2028 y ahí está contento. Creo que en mi club soy un ídolo y muy respetado. Soy el capitán y es algo que si me preguntas hace 3 años, mi mayor sueño sería jugar en la Premier League. Jugar, ser ídolo, ser capitán es algo maravilloso. Me gusta mucho Newcastle y lo respeto mucho. ¿Será que en algún momento lo veamos en el City y más ahora que Pep Guardiola renovará? Cracksfer y con los juegos de este martes terminó la última fecha FIFA de este año. Ojo que el siguiente parón vuelve hasta marzo. Entonces ahora volvemos a la actividad de clubes. Hasta el viernes vuelve la Liga de España con el Getafe contra Valladolid. También hay Bundesliga con el Bayern Múnich enfrentando al Augsburgo. Por la Ligue 1 jugará el Mónaco contra el Brestua y Paris Saint-Germain contra Toulouse. En Arabia también jugará Al-Nasar contra el Atkatsia, que por cierto, si son convocados, veremos el reencuentro entre Cristiano y Nacho, excompañeros en el Real Madrid. Y por si quieren ver la Premier League, este sábado arranca la jornada 12. Oigan, y por cierto, el domingo contra el It's Switch veremos el debut de Rubén Amorim como nuevo entrenador del Juniaret, por si tenían el pendiente. Justo hablando de los Red Devils, ya ven que ha sonado un montón una posible llegada de Víctor Jóqueres del Sporting a este club de la Premier. Bueno, pues ahora el corriere del Sport dice que el equipo portugués le ha hecho saber al United que si lo quieren para este mercado de invierno, les va a costar unos 85 millones de euros. El valor del sueco se ha disparado. Si ustedes fueran Víctor, ¿qué harían? ¿Seguir en el Sporting o brillar en otro club? Si algún día vuelves a nacer, ojalá te hagas futbolista. Fue el mensaje que le mandó la Liga Española al tenista español Rafa Nadal, quien recién se retiró. El Tottenham apelará a la sanción de siete partidos a Rodrigo Bentancur por los comentarios hacia Hugh Mingsong. Creemos que la sanción es demasiado severa, explicaron en un comunicado. Así será el estadio donde se jugará la final del Mundial del 2034 en Arabia Saudita. El King Salman Stadium tendrá una capacidad para 92.000 aficionados y se espera este terminado en 2029. Juan Mata, jugador del Western Sydney Wanderers, es nuevo accionista del San Diego FC, club de la MLS que debutará el siguiente año. En el Barça están confiados que en enero podrán inscribir sin problema a Dani Olmo y a Pau Víctor. Están arreglando algunos asuntos comerciales para respetar el fair play financiero, dice Mundo Deportivo. Vinicius del Madrid, Dani Olmo del Barça, Taquecubo de la Real, Arnau Martínez del Girona y Giuliano Simeone del Atlético de Madrid están nominados a mejor jugador del mes de noviembre en la Liga. ¿Ustedes a quién le darían el premio? Cracks, como sabemos Cristiano Ronaldo tiene su canal en YouTube, ya entró en este mundo de los YouTubers y se decía que iba a tener un invitado especial que iba a romper las redes sociales. Y muchos usuarios pensaron que iba a ser Lionel Messi porque obviamente icónico ese momento, ¿no? de dos super grandes... Todos amaneamos de eso. Claro, pero ya se confirmó que no va a ser él, va a ser MrBeast, que por si no sabían es el YouTuber más grande, o sea, tiene 300, como 300 y algo millones de seguidores, o sea, muchísisísimo, o sea, tiene un buen, o sea, más que todos. Que de hecho si ustedes se meten al canal de Cristiano Ronaldo ya está ahí el video que justo lo podemos ver ya mañana. Pues vamos a ver qué platican, cómo nos sorprenden, vamos a ver cómo está ese video. Siento que va a ser bueno, ¿eh? Pongan ahí para la notificación. Y este video seguramente la va a romper en las redes sociales. Cracks, y hablando de influencers, veamos un video de la Mijamal cuando estaba chiquito que estaba haciendo como un unboxing de unas playeras o algo así. Yo creo que sí tenía talento para ser YouTuber. Bueno, chavales, bienvenidos a un nuevo video. Estamos aquí en un nuevo video con mi primo Rayar y vamos a hacer un unboxing. Estamos muy de moda. En el equipo del pacuello. Pues vamos allá. Y ahora una cosa buena son réplicas y otras son originales. Esta camioneta por ejemplo es una réplica. Ah, sí, miradme. Eh, mira, os doy un consejito. Para obtener una camioneta, en vez de lavar la lavadora, lavarla a mano o al revés si la pones en la lavadora, si no pasa esto. Bueno, yo, vamos a ver, soy del Barça. Y mira, este polo que me gustó mucho, muy bonito del año pasado. El de Barça, mira, eso es lo que me gustó. Este sí. Y con el Nike. Y bueno, muy bonito. La verdad se ve como lindo, todo chiquito, haciendo el unboxing, como dices, que ahorita están mucho de moda, de una réplica del Arsenal. Cracks, y hablando del Yamal, les cuento que se ha convertido en embajador de la UNICEF. Ayudará a que se cumplan los derechos de los niños. Qué cool. Bueno, cracks, Fer y yo nos despedimos. Gracias por quedarse hasta el último minuto del video. Ya saben que de este lado hay otro video para que lo vayan a checar. Aquí abajo, todas nuestras redes sociales para que vayan a suscribirse. Más al ratito, esperen, hay otro video con mucha más información. Y pues, Fer y yo nos vemos en el próximo video.